¿Qué pasa con el Partido Popular? Los presupuestos 2022 que nunca aparecieron, se dijeron en noviembre del 21 que se iba a hacer un pleno para aprobar presupuestos, luego en enero del 22 se iba a hacer un pleno para aprobar presupuestos, en marzo del 22 que ya iba a ser el pleno para hacer presupuestos y en esta ocasión pues creo que la credibilidad pues debemos de ponerla en cuestión. Cierto es que esta vez, como los presupuestos no lo presentan ellos, que lo presenta una empresa de Villacarrillo, parece ser que supongo yo que si cobran y nos cobran a los nidarenses 10.000 euros por hacer unos presupuestos, la empresa sí presentará presupuestos. Esperemos que el vehículo que coja la empresa sea la alcaldesa para que sea la que nos presenta. También dijo que antes del final de mes, por plazo, yo ya solo hablo por plazo, antes del final de mes iba a hacer un pleno de presupuestos y que se iba a reunir con los grupos de la oposición. Si estamos a día 12 y todavía no se ha reunido con los grupos de oposición y para convocar los plenos tiene que tener dos días y antes tiene que ir a una comisión, entiendo que a nosotros a lo mejor se nos pueden estar otorgando pues dos o tres minutos para ver los presupuestos. De todas formas, ya le digo yo y confíe usted en el Partido Socialista porque demostramos que Linares podía tener los mejores presupuestos y mayores presupuestos de la historia de esta ciudad con 67 millones de euros, que se le quede grabada a la ciudadanía esa cantidad. Los presupuestos de Linares que dejó el Partido Socialista son de 67 millones de euros. Vamos a ver los presupuestos que presentan para la ciudad de Linares. El Partido Socialista demostró que somos capaces de hacer presupuestos en dos meses menos de los que llevan ellos de gobierno y el Partido Socialista demostrará que son capaces de enmendar su presupuesto si son escuchadas sus enmiendas. Claro que estamos preparados.